Les comparto la palabra que he sentido en mi espíritu para ustedes Les invito a buscar Isaías capítulo 54 versículos del 1 al 3 Isaías 54 versículos del 1 al 3 A ver si me ayudan los muchachos Isaías capítulo 54 versículos del 1 al 3 Conocemos esta palabra que es preciosa, que es dulce, maravillosa Dice la palabra regocíjate o estéril la que no daba luz Levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada Ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas Vamos toca al del lado y dile me voy a extender Toca a alguien y dile me parece que te voy a empujar Porque me voy a extender Que sean extendidas No seas escasa Vamos en otras palabras Quita la mentalidad de escasez Si fuera para cubano le diría Quita la mentalidad de lo poquito o lo chiquitico Como dicen los cubanos Dice no seas escasa Alarga tus cuerdas En otras palabras No pienses que ya es demasiado Lo que planificaste Que está más allá Al estilo de vida A las dimensiones que has vivido Dice Dios Que no te parezca grande Que está demasiado pequeño todavía Es más Rompe las medidas otra vez Te mando a que rompas las medidas Te parecía mucho Y Dios dice Demasiado poco Refuerza tus estacas Verso 3 Porque te extenderás a la mano derecha Y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas Hay muchas ciudades asoladas por el enemigo Territorio Lugares Familias asoladas por el enemigo Y dice la Biblia Tú las poseerás Tú las harás habitables Tú traerás vida a esos lugares Renovación Avivamiento Transformación Prosperidad Y traerás el reino de Dios A esos lugares La Biblia no habla solo de mí La Biblia dice que tú lo harás La Biblia dice que tú lo harás Dios dice que tú lo harás Y si Dios lo dice Dios lo cumple Si Dios lo dice Dios lo cumple Si Dios lo dice de ti Dios lo cumple Alguien diga Si Dios lo dice para mí Dios lo cumple en mí Si Dios dice que lo hará A través de mí Él lo va a hacer a través de mí Alguien lo cree Porque es palabra de Dios Y la toma Yo le titulé sencillamente Equipados para grandes cosas Usted vino a ser equipado En esta escuela Para grandes cosas No pastores Que yo vine Solo para pequeñas cosas Te quedaste corto Te quedaste por debajo Del estándar En esta escuela Usted está siendo equipado Para grandes cosas Vamos cambia la mentalidad Toca al de lado Dile rompe los límites Vamos Rompe los límites Dígase a usted mismo Rompo mis límites La obra de Dios Es una obra sobrenatural El reino de Dios Es sobrenatural El evangelio de nuestro Señor Jesucristo Es sobrenatural Es decir Por encima y más allá De las leyes De la naturaleza Es sobrenatural El ministerio Es para ser llevado En lo sobrenatural Vivimos en lo natural Operamos Y nuestros sentidos Nuestro cuerpo físico Está acá en lo natural Pero esta obra Hay que llevarla Desde lo sobrenatural Por eso el Señor dijo Cuando todos estaban listos Sus discípulos Después de haber llorado Y sufrido tanto La muerte del maestro Se regocijaron Con un gozo Indescriptible Al ver la resurrección Estaban listos Para salir A ser testigos Pero el Señor Pero el Señor le dijo No Esperen aquí Hasta que sean investidos De poder De lo alto Levanta tu mano Diga de lo alto Diga no de la tierra Diga lo alto Está sobre la tierra Lo espiritual Está sobre lo natural El reino de Dios Está por encima De los reinos De este mundo Por tanto Tú y yo Hemos sido empoderados Para operar Desde el cielo Camino en la tierra Predico en la tierra Hago las tareas En la tierra Pero estoy empoderado Desde el cielo Alguien diga Soy empoderado Desde el cielo Es sobrenatural En lo sobrenatural No existen los imposibles En lo natural Es donde están Los imposibles Satanás odia Que un cristiano Crea en lo sobrenatural Porque en lo natural Están los imposibles Están las imposibilidades Está el no se puede Está el no tengo Está el no soy capaz Pero en lo sobrenatural Nada es imposible Es decir Nada te puede detener Por esta causa Por causa de Jesucristo Y de su cruz Nosotros podemos vivir Una vida sobrenatural Segunda de Corintios 4.18 La nueva traducción viviente Segunda de Corintios 4.18 Así que no miramos Las dificultades Que ahora vemos En cambio Fijamos nuestra vista En cosas Que no pueden verse Pues las cosas Que ahora Podemos ver Pronto Se habrán ido Pero las cosas Que no podemos ver Permanecerán Para siempre Alguien Estaca hoy Levanta tu mano Y diga Quito la vista De los impedimentos De los imposibles Del no se puede No hay De mis debilidades Quito la vista De ahí Y la pongo En las cosas Que permanecen Para siempre Alguien diga Amén El Señor Jesús Poniéndole el fundamento Al Evangelio Del Reino de Dios Dijo Esta es La salvación La verdad Que te conozcan A ti Oh Padre Y a Jesucristo A quien tú Has enviado Diga conmigo Conocer al Padre Conocer al Hijo El hombre Que conoce Quien es Dios Sabe Que cosas Dios Es capaz De hacer Repito Aquel que conoce Quien es Dios También sabe Que Dios Es capaz De hacer Levanta tu mano Diga Si conozco A un Dios Tan grande Si conozco A un Dios Tan glorioso Yo sé Las grandes cosas Que puede hacer A través de mí Alguien lo toma Y lo cree Hemos sido Creados Y llamados Para hacer Grandes cosas La religión Nos ha limitado A pequeñas cosas La religión Nos condena He contado Muchas veces Tenía 32 Años Por ahí 32 33 años Estaba en una Organización Tradicional Yo estaba Sirviendo Con pasión Habíamos llegado A un lugar Absolutamente Estéril Mi esposa Y yo Ahí llegamos Muy jóvenes Y Dios Nos dio La gracia De en pocos Años Pues levantar Un nuevo Edificio La iglesia Había crecido A unos 300 y tanto Quizás no llegaba Ni a 400 Miembros Era Ya se había Convertido En la más grande Históricamente De esa organización Pero yo Sentí que estaba Estancada No crecía más Y yo me sentía Frustrado Me acerqué A los líderes Principales De la organización Para decirle Me siento Frustrado Yo siento Que la iglesia No crece Ayúdenme Por favor Y me miraron Pero para tragarme Y me dijeron Mario Eres muy Orgulloso Eres muy Orgulloso ¿Quién te crees Que eres Para tener Una iglesia Más grande Ya tú tienes La iglesia Más grande Que el reverendo Tal El reverendo Tal El reverendísimo Mascual Y tuvieron Tantos años Y nunca tuvieron Una iglesia así ¿Qué es lo que Tú te crees? Ustedes los jóvenes Tienen problemas De orgullo Ya tú te puedes Sentar tranquilo Tranquilo A disfrutar ¿Cuál es tu problema? Eso es orgullo Y yo me sentí A morirme Llegó un representante Internacional A una convención Y yo dije Este es el hombre Que me va a ayudar Y me acerqué Y le dije Me pasa eso Reverendo Me pasa esto Me siento frustrado Se viró Y me dijo Mario Tienes un gran problema Con el orgullo Me soltó La misma bomba Y yo me sentí A morirme Y ellos decían Que yo debía Sentarme A regocijarme Y que yo debía Sentarme complacido Yo decía Pero no importa El número Que hemos alcanzado Yo veo Una ciudad perdida Yo veo Que mi país Está perdido Sin Cristo ¿Cómo que yo Me voy a limitar? La religión Te quiere tener Estancado Y te condena Pero yo quiero Decirte cuatro cosas Que te van a romper La cabeza Toca al que está A tu lado Diga Hoy es un mal día Para el espíritu religioso Toca Toca al de lado Dile Debes de empezar A vomitarlo Ya 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 Comienzan a sacar Las habitas Por ahí Como alguien dice Las bolsitas Plásticas Toca al de lado Dile Comienza a vomitar Ese espíritu Ya Hoy es un mal día Hoy es un mal día Diga Espíritu religioso Agarra tu bulto Y vete Porque hoy va a ser Un mal día Para ti Te declaro Un día terrible Espíritu de religión Espíritu De engaño Espíritu De falsa humildad Te declaro Un día terrible Toca al de lado Dile Se tiene que ir Porque esto está malo Si ser grande Fuera pecado Entonces Dios No lo fuera Porque Dios Es santo A Dios No le molesta La grandeza Porque Dios Es grande 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 Extremadamente Indefinidamente Infinitamente Grande Diga Grande El ADN De Dios Es grandeza Tú y yo Tenemos La grandeza De Dios Creciendo De crecimiento Y de expansión En nuestro ADN Por eso Usted y yo Anhelamos Cosas grandes Cuando tú y yo Y te voy a descubrir El espíritu religioso Ahora va a salir Una víbora De la cueva Ahí huyendo Cuando tú y yo Hemos dicho No No Yo me Yo me conformo Ya No No Yo no quiero Cosas grandes No Yo me conformo Con esto Pequeño No 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 Tranquilo Usted sabe Desde donde Lo hemos dicho Desde el lugar De la frustración Por haber intentado Cosas y fracasado Por habernos visto Imposibilitados Por habernos visto Con una mentalidad Religiosa Por haber fracasado Por haber sido herido Por haberlo intentado Y no haberlo logrado Entonces entramos En un conformismo Y empezamos A dibujar De teología Todo nuestro fracaso Nuestra inhabilidad Y nuestro sentido De pequeñez Nadie dijo amén Todos son santos Me le da un codazo Al del lado Y dígale Lo dijo para ti El pastor habló para ti Por este lado Allá arriba dile No lo dudes Está hablando contigo Fíjense que se escondieron La víbora esa Los atrapó por aquí Para que no hablaran No dijeron ni amén Diga está roto El espíritu religioso La mayoría Hemos hablado De un espíritu De conformismo Por causa De De duras pruebas De dolores De situaciones Del lugar Del lugar De donde vivimos La manera Como nos criamos La teología Que nos enseñaron Y los fracasos Por haber Intentado Tantas veces Pero tú Estás aquí Para que todo eso Sea roto Y sea Liberado En el nombre De Jesucristo Alguien Alguien dice Amén Alguien dice Me fajo Con el espíritu Religioso Mira el espíritu Religioso Es terriblemente A ver Tengo un escudero Por acá Corre Corre aquí Corre aquí Le voy a mostrar Una de las cosas Del espíritu Religioso Ese espíritu Pero es del mismo Infierno Mira El espíritu Religioso Le enseñó A la iglesia Lo siguiente El espíritu De anticristo Le dijo A la iglesia Le dijo A la iglesia El espíritu De anticristo Antiungido No hay poder De Dios Para estos tiempos No hay No es para milagros Prodigios Señales Y maravillas No Por tanto Ató la mano Derecha De Dios En la iglesia Milagros Prodigios Deja la izquierda Suelta Milagros Prodigios Señales Y maravillas Pero le quedaba A la izquierda Y sabe Que le dijo La izquierda Representa La provisión Y la prosperidad La provisión Y la prosperidad Es pecado La riqueza Y el esplendor Es pecado Por tanto Hay que ser Pobre Si la iglesia No tiene poder Y la iglesia Está pobre Como va a ser La obra La iglesia Querido Le quedan los pies Y ha ido A caminar Pero ha caminado Sin poder Y sin recursos Sin poder Y sin recursos Así Satanás Y el espíritu De anticristo Y el espíritu Religioso Quiere tener A la iglesia Pero Cristo La revelación Apostólica Y profética Ha dicho Suelta la mano Suelta la mano De poder Suelta la mano De provisión Suelta la mano De prosperidad Que el problema No está Si tienes mucho poder O si eres muy próspero El problema Está en la actitud Del corazón Si preparas Tu corazón Habrá poder Sin límite Habrá prosperidad Sin límite Y nada Te detendrá En la tierra ¿Alguien está aquí Oí? Gracias Dame agua Me dejó Dámela tú Dámela tú Diga conmigo El espíritu religioso Se metió con la gente Equivocada hoy Toca Toca al de lado Dile Se metió con la gente Equivocada El espíritu De conformismo El espíritu De derrota El espíritu De estancamiento El espíritu De no se puede Y es imposible Dile Se metió con la gente Equivocada Hay un grito De guerra En este lugar Veo esos Veo esos Demonios huyendo Veo esas serpientes Huyendo Veo esas víboras Desapareciendo Veo cadenas Rompiéndose Veo allá En el territorio Tuyo Por causa De tu corazón Abierto aquí Porque esto Es espiritual Está teniendo Un efecto secundario En tu territorio En tu economía En tu ministerio En tu llamado De Dios En tu familia Yo siento Que algo Se está rompiendo Yo siento Que algo Se está rompiendo Yo siento Yo siento Que algo Se está rompiendo En tu economía Yo siento Que algo Se está rompiendo En tu ministerio Los límites Que están por dentro Por fuera La gloria Completa de Dios Está a tu disposición Si se rompen Nuestros límites Si se rompen Nuestra mentalidad La gloria De Dios Correrá Como río A través A través de ti De tu ministerio De tu familia De tu iglesia De tus negocios Algo se está rompiendo Yo declaro En el poder Del Espíritu Santo Que algo Se está rompiendo Mi voz Ha sido ungida Para decirte hoy Que algo Se está rompiendo En tu estructura En tu mente En tu raciocinio En tu mentalidad En tu concepto De Dios Y del reino Se está rompiendo Algo Alguien Crítame Me dieron Hasta las 3 de la tarde Pero soy tan humilde Que tengo que Terminar en 10 minutos Antes que me bajen De aquí Dale gracias Dale gracias Los bendigo Los bendigo Los bendigo Los bendigo Los bendigo Los bendigo Una puerta profética Se abre 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 Hay una unción Profética Sobre este lugar Hay una unción De rompimiento Sobre este lugar Hay una unción Profética Hay una unción De rompimiento Hay una unción Que está rompiendo Los imposibles Los imposibles Los imposibles No, no, no Tengo que predicar No tengo que predicar Tengo que predicar Tengo que predicar Se rompen los imposibles 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 Se rompen, se rompen, se rompen Se rompen, se rompen Se rompen, se rompen Se rompen, se rompen En el nombre de Jesús Se rompen, se rompen Regresen, regresen Me ahorca el apóstol No me ahorca el apóstol Edema, mire que nunca en la vida he visto, le bendigo en el nombre de Jesús, jamás nadie ha visto al apóstol Edema corregir airado, yo voy a ser el único que voy a coger dos palos bien dados airados, le examo, le bendigo voy a ministrar en diez minutos voy a ministrar y me voy a lanzar hacia ustedes le bendigo, listos diga algo se está rompiendo digo algo se está rompiendo no es por la palabra de hombre, no es por el bien quedar con un hombre es la presencia de Dios es el Espíritu de Dios dando testimonio de su verdad la grandeza de un hombre de Dios no es más que el reflejo de la grandeza de Dios a través de su vida cuando un hijo o una hija de Dios es usado para la grandeza no es un reflejo nada más que la grandeza de Dios a través de su vida la grandeza que lleva a tu negocio será sólo un reflejo de la grandeza del esplendor de la gracia y de la gloria de Dios la grandeza de tu ministerio será un reflejo de la grandeza de la gloria de Dios ¿alguien está aquí oí? Dios no tiene problema con la grandeza Dios tiene problema con el orgullo repito Dios no tiene problema con tu grandeza Dios tiene problema con tu orgullo el problema no es con la grandeza porque la grandeza sólo viene de Él el problema es con nuestro orgullo que ese le quiere robar la gloria a Él ¿alguien está acá? si eres humilde prepárate para grandes cosas porque el camino está preparado por aquí alguien diga el camino está preparado si yo mantengo humilde mi corazón lo rindo lo humillo lo rindo lo humillo la grandeza está lista para correr la gloria de Dios que está lista para operar ¿hay alguien por aquí que lo toma? le suelto tres tres disparos y me voy hoy si me tienen que dar carne de vaca asada no pero no me han invitado tres disparos no le di este este versículo a los muchachos números capítulo 12 verso 3 Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra números 12 3 Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra ¿y qué sucedió? la Biblia la Biblia dice que nunca se levantó un profeta pueden sentarse pueden sentarse por favor déjenme déjenme predicarle si no me desconcentra déjenme predicarle reciban la palabra que esa va a quedar ahí firme esa es inamovible esa no vuelve vacía esa es la que va a perseverar cuando usted salga de esta atmósfera y después enfrente situaciones lo que va a romper cadena es la palabra de Dios lo que te va a fortalecer es la palabra de Dios lo que va a romper los engaños de Satanás es la palabra de Dios por eso la palabra dice que nunca se levantó profeta como Moisés qué profeta tan grande de Dios qué profeta y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra wow qué mire qué exaltación qué honra le da la misma palabra de Dios no a la obra de un hombre sino a la obra de Dios en el corazón de un hombre que era violento iracundo mata gente y todo eso y se convirtió en el hombre más manso sobre la tierra a través del proceso de Dios ahí la gloria no es para Moisés ahí la gloria es para Dios que puede hacer cosas preciosas a través de cualquier hombre de cualquier mujer a pesar de cualquiera que haya sido el estilo de su vida alguien dice amén nunca se levantó un profeta tan grande Dios le confió un pueblo muy muy Dios le dio a Moisés una iglesia muy y Moisés no dejó de ser manso y humilde que le parece porque a los hombres muy humilde Dios le concede cosas cosas muy los hombres y mujeres de Dios que deciden rendir su corazón y hacerlo muy humilde Dios le concede cosas muy muy cuando usted ve la grandeza de este lugar usted está viendo la grandeza de la gloria de Dios pero usted está viendo que detrás de todo esto hay un hombre con un corazón manso y humilde para que Dios le diera cosas tan dale el aplauso a Jesús la gloria no es de los hombres la gloria es de Dios Deuteronomio 4 6 Deuteronomio 4 6 que dice la palabra guardarlos pues y ponerlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos guarden los mandamientos para que sean humildes el que guarda los mandamientos no es orgulloso los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido nación grande es esta yo bendigo este pueblo y declaro pueblo sabio entendido nación grande es esta nación grande es tu iglesia nación grande es tu ministerio conjunto de naciones que hay en este lugar porque hay mancos ministerio ciudad grande nación grande ministerio grande es este negocios grandes son esto porque ellos están llenos de sabiduría de Dios inteligencia de Dios ellos son pueblo sabio grande maravilloso alguien dice ese soy yo dale el aplauso y que diremos de otros Abraham Génesis capítulo 18 versículos 17 y 18 Abraham el padre de la fe que dice Génesis 18 17 y Jehová dijo Génesis 18 17 y 18 18 ahora rectifíquense encubriré yo Abraham algo verso 18 ahora habiendo de ser Abraham mira como le llama Abraham no dijo bueno habiendo sido Abraham aquel arameo que yo tomé mira habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser tu pastor tu tu apóstol habiendo de ser el tu ministerio habiendo de ser tu negocio habiendo de ser tu iglesia una nación grande y fuerte esa nación grande y fuerte la llamó por el nombre de Abraham habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Dios no tuvo problema de decir Abraham te engrandeceré por ti voy a bendecir las naciones de la tierra Abraham en ti hay una gran nación yo te declaro hombre de Dios yo te declaro mujer de Dios por la palabra y por el espíritu en ti hay una gran iglesia en ti hay un gran ministerio en ti hay grandes redes de ministerio de liderazgo de discípulos en ti hay grandes riquezas en ti hay grande influencia para las naciones de la tierra la que no has visto a veces en tu territorio en tu ciudad Dios dice yo te engrandeceré en naciones de la tierra alguien tiene que decir amén 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 demen 5 más 5 minutos más Génesis 12 2 tengo que darle la palabra porque la Biblia dice que viene el malo vienen las aves del cielo para querernos robar la palabra los que están de pie tomen la palabra tomen la palabra en ella está la vida en ella está el poder en ella está el espíritu en ella está el poder creativo la bendición la salvación la sanidad la libertad la liberación la santificación el poder la gloria el propósito todo está en su palabra viva Génesis 12 2 y haré de ti una nación una nación un ministerio una iglesia y te bendeciré ¿alguien cree que somos hijos de bendición? mire lo que le dice como motivo de la bendición te bendeciré y engrandeceré tu nombre Dios no tuvo problema para decirle tu nombre será grande engrandeceré tu nombre y serás de bendición alguien siente chillando a los espíritus religiosos alguien siente gritando al espíritu de anticristo al espíritu que quiere atarte que quiere atar la mano de Dios en tu vida en tu ministerio en tu negocio en tu finanza alguien tiene que airarse y decir ajá ay 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 de lo que me he enterado ay te acabo de descubrir pero prepárate te acabo de descubrir voy para ti con todo siéntese denme en cinco más hay una misericordia de Dios por ahí operando que me avanzaron unos minutos más Dios que es misericordioso Dios que está haciendo grandes cosas Dios siempre te hace comenzar con algo tan pequeño para que su gloria lo convierta en grande cuando vemos la grandeza de Dios a través de nuestras vidas ey no tenemos ningún lugar a la duda si nos dejamos engañar y enorgullecer es porque nos da la gana porque Dios nos dio muy claro muy preciso nos hizo ver que empezamos pequeños poquito imposible incapaces indefensos sin recursos para que no quede duda que todo lo que viene es por su gloria diga toda la grandeza es por su gloria las multitudes son por su gloria la influencia es por su gloria diga la gloria de Jehová ha resplandecido sobre mí la gloria de Jehová ha resplandecido sobre mi iglesia sobre mi ciudad sobre mi nación grandes cosas ha hecho el Señor que le pueda decir le disparo otra David que decimos de David segunda de Samuel 7, 9 segunda de Samuel 7, 9 y he estado contigo en todo cuanto has andado levanta tu mano aun cuando te perseguía Saúl aun cuando cantaste salmo diciendo que tu vida era rescatada del hoyo levanta tu mano y diga he estado contigo Dios ha estado conmigo he llegado hasta aquí porque Dios ha estado conmigo he estado contigo he andado contigo en todo camino delante de ti he destruido a todos diga a todos a todos tus enemigos y te he dado nombre te he dado un nombre grande como el nombre de los grandes que hay en ti porque tienes que quedarte pequeño porque tienes que planificarte a quedarte pequeño si eso viene de Dios eso viene de Él diga como Pablo por su gracia soy lo que soy por su gracia seré lo que seré por su gracia alguien diga por su gracia en este lugar hay rompimiento en este lugar Dios está moviendo toda redicción se va se va y en este lugar hay rompimiento en este lugar Dios está moviendo toda redicción se va se va la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios David era muy pequeño en lo natural pero muy grande en lo espiritual y lo vimos cuando enfrentó al gigante el gigante era muy grande en lo natural y David extremadamente pequeño en lo espiritual pero David era muy grande en lo espiritual y el gigante era muy pero muy pequeño en lo espiritual levanta tu mano diga mi grandeza está en el Espíritu de Dios mi grandeza está en lo que Dios es la gloria de mi ministerio es la gloria que solo viene de Dios una más porque algún espíritu teólogo teológico religioso del Sanedrín del Sanedrín le puede estar esperando para atacar y yo le tengo que soltar una más pero háblame del Nuevo Testamento háblame de Jesucristo nuestro Señor nuestro modelo nuestro todo háblamelo a ver qué me dice muy fácil Juan capítulo 14 verso 12 Juan 14 12 dice la palabra Juan 14 12 de cierto de cierto digo el que en mí cree las obras que yo hago él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre diga mayores diga mayores obras mayores milagros mayores multitudes que las que arrastró para el desierto diga mayores multitudes mayor discipulado más discípulos que los que el Señor tuvo en la tierra alguien diga mayores pero todavía hay un disparo teológico más Juan 20 26 rápido Juan 20 26 anótelo porque después si se queda solo con la emoción del toque de Dios le atacan por ahí y entonces empieza usted a dudar y se le empieza a quitarse a desinflar el aire y las emociones solo la palabra permanece cuando las emociones van hacia abajo ocho días después Juan 20 26 ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás y llegó Jesús a las puertas cerrando no algo me faltó ahí Juan 20 26 perdón 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 Mateo 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 20 26 perdón Mateo 20 26 me quitaron de adelante el la hora es decir o me dejaron el día entero o estoy frito se me acabó hace rato y la pela no me la quita nadie Juan 20 26 más entre vosotros no será así sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor mire eso llegaron Juan y su hermano Jacobo los hijos del trueno y le dicen señor tú mi hermano yo queremos ser tan grande tan grande que uno esté a la derecha y el otro a la izquierda nosotros queremos ser grandes y Jesús no los reprendió y le dijo apártense de mí Satanás debía de darle vergüenza como se atreve que llevan tres años y medio conmigo y ahora ustedes tengan tantos sentimientos malvados perversos y demás no Jesús no los condenó Jesús no los reprendió Él los instruyó para que fueran grandes según el reino de Dios Él le mostró el camino de la grandeza que es muy diferente al del mundo el del reino de Dios si quieren hacerse grandes conviértanse en los servidores conviértanse en siervos de Dios tengan un corazón de siervo un corazón humilde tengan un corazón de siervo tengan un corazón de humildad estén dispuestos a hacer las tareas más viles no quieran aparentar ni pedir ustedes los primeros puestos gánenselo a través del servicio la grandeza viene a través del servicio y de la actitud y humildad para servir al pueblo alguien dice amén diga grandeza la palabra grandeza significa grandes cosas significa grandes obras la palabra grandeza significa mega la palabra grandeza significa excelencia no hay grandeza sin excelencia Dios nunca le entrega la grandeza a los mediocres un mediocre es aquel que teniendo capacidad para más se conforma para no sacrificarse para no esforzarse para no seguir el duro proceso se conforma con quedarse media o por debajo del estándar o en el montón Dios no le da la grandeza a Dios no le da la grandeza a los mediocres sino a la gente de excelencia y yo sé que hay gente de excelencia grandeza significa esplendor grandeza significa más allá de toda medida es decir en la grandeza de la gloria de Dios no hay medida no hay limitaciones no hay estorbo no hay restricciones alguien diga grandeza este lugar grande es una muestra de la gloria de Dios este lugar grande glorifica a Dios esta iglesia grande glorifica a Dios y pone la cara ardiendo a los religiosos orgullosos que en la provincia más apartada de Argentina y de gente desconocida haya salido una gloria tan grande una manifestación tan grande esto demuestra no la grandeza de un hombre la humildad de un hombre la rendición de un hombre de una mujer y de todo un ministerio y un equipo invasión del amor de Dios que es global que está en todas las naciones y llegará a los confines de la tierra demuestra la gloria de Dios la grandeza de Dios y cuando ves del corazón donde Dios lo originó ves un corazón manso y humilde como el de Moisés como el de David como el de Abraham alguien dice grandeza por tanto yo tengo que profetizar sobre ti Salmo 26 2 y 3 se me acabó el tiempo pero de veras porque si no me van a echar tómala que palabra de Dios para ti todos de pie ahí arriba póngase de pie ahí arriba hombres mujeres de Dios póngase de pie entonces nuestra boca se llenará de risa no dice nuestro corazón de orgullo y arrogancia diga nuestra boca se llenará de risa nuestra lengua de alabanza a él entonces dirán entre las naciones y la palabra nación y ahí dirán entre los paganos dirán entre los paganos grandes cosas ha hecho Jehová con ellos grandes cosas ha hecho Jehová con ellos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres grandes cosas grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros grandes cosas ha hecho Dios en Argentina Uruguay Paraguay Chile Bolivia Centroamérica Sudamérica allá en Japón en Europa en África en Asia tomando aquellos que nos llaman el pueblo latino el pueblo de bajo mundo para ser la antorcha que le pega fuego al gran avivamiento de los últimos tiempos Padre en el nombre de Jesús levanta tu mano y diga Padre gracias por tu grandeza gracias por tu gloria gracias por tu esplendor gracias por tu majestad gracias por tu riqueza gracias por Jesucristo Él vino a conectarme al cielo a la eternidad a la gloria a la grandeza diga ahora rompo en mi vida mentalidad de escasez mentalidad limitada espíritu religioso espíritu de miseria espíritu de escasez espíritu de pobreza espíritu de conformismo ahora espíritu de pasividad espíritu de conformismo espíritu de estancamiento en el nombre omnipotente de Jesucristo en el nombre omnipotente de Jesucristo te ordeno fuera fuera diga fuera diga fuera diga fuera diga fuera diga fuera fuera de mi vida fuera de mi mente fuera de mi espíritu fuera de mi alma fuera de mi familia fuera de mi economía fuera de mi casa fuera de mi generación fuera de mi iglesia fuera fuera de mi ministerio fuera de mi negocio fuera de mi ciudad fuera de mi nación ahora ahora ordeno fuera fuera por el poder de las palabras y del espíritu ahora ordeno se rompe se rompe se rompe se quiebra ahora se quiebra ahora he dicho se quiebra ahora se quiebra ahora se rompe ahora se rompe ahora se rompe ahora aquí delante allá atrás en la escrada allí donde me estés viendo a través de esta transmisión se rompe se quiebra se rompe se rompe se destruye sea abierto sea abierto a la grandeza de Dios a la gloria de Dios al poder de Dios tu espíritu demoníaco yo declaro que eres muy pequeño tu espíritu de enfermedad espíritu de cáncer espíritu de miseria espíritu de diabetes lupus cualquier nombre que se te llame yo te declaro en el nombre todopoderoso de Jesús tu parálisis tu malformación congénita tu enfermedades psicosomáticas yo te declaro a ti demonio a ti espíritu de maldad a ti espíritu de opresión eres muy pequeño espíritu de pobreza espíritu de manipulación y control brujería hechicería manipulación y control de los pueblos de la masa humanismo intelectualismo racionalismo yo te declaro muy pequeño delante de la gloria de Dios del espíritu de Dios del espíritu que ha sido dado a este pueblo a ti diablo te digo fuera 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 en el nombre poderoso de Jesús alguien grita lo had lo had lo had lo had lo had ropimiento ropimiento Espíritu de expansión Espíritu de expansión recibe recibe ahí arriba ahí detrás recibe Espíritu de expansión Espíritu de expansión Espíritu de grandeza Espíritu de grandeza Espíritu de excursión Espíritu de grandeza Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe El amor de Dios El temor de Dios El corazón de Jesús Recibe Espíritu de humildad Espíritu de servicio Espíritu de humildad Espíritu de servicio Espíritu de sacrificio Espíritu de perseverancia Espíritu de constancia Reciban, reciban, reciban Reciban, reciban, reciban Reciban, reciban De lo que tengo les doy De la osadía De la persistencia Del de nuevo De la constancia Que Dios me ha dado Reciban, reciban, reciban Reciban, reciban Espíritu de excelencia Espíritu de gracia Espíritu de sabiduría Espíritu de excelencia Espíritu de riqueza De esplendor De gloria De gracia De poder En el nombre de Jesús Yo gritaré Más, más, más Más, más Más sobre este pueblo Más sobre este pueblo Más sobre este pueblo Pueblo grande Pueblo grande No me toques Pueblo grande Sabio Grande Poderoso Espíritu de sabiduría De gracia De sabiduría De poder De multiplicación Pueblo grande Sabio Temeroso De Dios Entendido en la palabra Con la luz Sea la luz Sea la luz La luz De la revelación Del esplendor De la gloria De Dios Somos transformados De gloria en gloria 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 Si de gloria en gloria De gloria en gloria Diga de gloria en gloria De gloria en gloria De gloria en gloria En el nombre poderoso De Jesucristo Todos griten a mí Yo gritaré Hasta que descienda el poder Hasta que descienda la unción Hasta que descienda la unción